¿Qué es Genzyme? Se creó Genzyme, la intención de la compañía, el motivo es llevar esperanza a donde parece que no la hay. La compañía está 100% enfocada en padecimientos raros y lo que buscamos es investigar y traer soluciones para todos los enfermos que tengan enfermedades raras. Uno de los aspectos que nos van a ayudar al diagnóstico de las enfermedades raras es el que la gente esté consciente de que existen. Nosotros en conjunto con las asociaciones de pacientes, con ustedes, tratamos de educar a la comunidad médica para que ellos tengan presente estas enfermedades. Pero también es muy importante que el público en general, las familias, los amigos de las personas que puedan padecer estas enfermedades, tengan esa conciencia y puedan acercarse con un profesional de la salud para que los ayude a diagnosticar. Víctor, muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras decir a todos los pacientes? No nada más en Jensal, habemos muchas empresas, muchas personas que estamos trabajando en este tema de las enfermedades raras. Afortunadamente cada vez somos más y pues estamos seguros de que juntos vamos a poder hacer una mejor labor para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. En colaboración con las autoridades que hacen un esfuerzo todo el tiempo para apoyar en que los pacientes tengan acceso a sus medicamentos. En conjunto creo que podemos hacer una labor muy importante.